Muy buenas gente, vamos con Scorpio para el día de hoy, comenzamos por la salud Bueno, un día de relax, de tranquilidad, los nervios ahí relajados El carácter va a estar hoy tranquilote ahí, o sea que muy, muy bien En cuanto al dinero, lo económico, lo laboral Bueno, tienes que controlar más tus finanzas, tus gastos especialmente Pues quizá los estás desatendiendo, podrías mejorar ciertas cosas relacionadas con tus cuentas Ojo con las comisiones, si puedes mejorarlas Ese tipo de cosas, se te pide un poquito más de control de tus cuentas personales ¿Vale? Ojito, a ver si puedes mejorarlas En cuanto al amor Bueno, es un día, desde luego, si tienes pareja, para disfrutar con los tuyos Para saborear lo que es la felicidad de estar con tus seres queridos y que te quieren Eso es lo principal, si tienes pareja Si no la tienes, es un día bastante, bastante bueno Favorecedor para conocer a alguien interesante Pero que sepas que sería una relación a largo plazo, para tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!